La Merita de la Esperanza presentan... El Sorteo Cloto Hola amigos, hoy es martes 5 de junio del 2018 cuando son las 10 de la mañana Queridos amigos, Super Premio lleva a 30 parejas a una experiencia VIP al concierto de Daddy Yankee Para participar solo debes ingresar a nuestras redes sociales, buscar la publicación y llenar el formulario A continuación conoceremos el primer número seleccionado para la jugada millonaria de Pega 3 Alistén bien su boleto porque este es... El 06, segundo número ¿Preparados? Es el 90, tercer número seleccionado Es el 09 Repito, 06, 90 y 09 Ha llegado el momento de que juntos multipliquemos su dinero con premiados Les deseo muchísima suerte a todos ustedes cuando hacemos el primer número seleccionado, primer dígito 3 Segundo dígito Es el 9, primer número premiado 39 A continuación el segundo número seleccionado, primer dígito Es el 7, segundo dígito 2 Segundo número premiado 72 Repito, 39 y 72 Soñadores acompañan a hacer de sus sueños una realidad con la diaria Como ustedes pueden notar nuestras dos máquinas contienen 10 esferas ordenadas del 0 al 9 Les deseo muchísima suerte a todos ustedes Jugadores, les comento que anoche en el sorteo de las 9 de la noche El número ganador fue el 29 con su símbolo de sueños padre Con el cual separó más de 1.600.000 empiras Felicidades Conoceremos el primer dígito seleccionado Y este es el 0, segundo dígito Es el 9 Número ganador para la diaria 09 con su símbolo de sueños hombre El cuadro del cuerpo está representado por el pecho de otros números que le relacionan 94 y 52 Ahora el número ganador para más 1 Atentos Es el 6 Repito, número ganador para la diaria 09 hombre Y para más 1, 09 más 6 Felicidades Loto, te cambia la vida Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto